qué onda gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal gente hoy venimos a traerle otro videíto más de ideas de las cosas que pasan en el salvador y hoy venimos a hablar de un poco de lo que es o más bien decir lo que era este domingo para todos que todo el que salvadoreño y extranjeros saben conocen de que fue domingo para todos contarles que pues lastimosamente todos los que nos criamos con veces con ese programa el día domingo pues el programa como que aparecen ya llegó a su fin y pues también roxa y ahora pues dan su último adiós y le voy a dar el vídeo para que lo vean así que pues mi gente miren aquí está el vídeo que les voy a que lo voy a hacer que les voy a presentar mejor dicho este de los últimos minutos de de domingo para todos o más bien conocido como de todos así que vámonos con el vídeo va ahora vamos a dejar sin música este tengo algo importante que decir muy probablemente los más jóvenes no hayan tenido el chance de verlo pero se los puede haber contado su papá o su papá inclusive pero poder contado su abuelo porque esto abarcó definitivamente tres generaciones un 3 de mayo de 1987 inaugurada bastante bastante nos creamos con este programa nos creamos porque digo yo antes lo veía estos últimos años ya no lo veía pero me crié de niño con este programa juramos domingo para todos en el estudio principal de canal 2 y como era director productor y siete oficios al mismo tiempo pues me tocó presentarlo y en e inaugurarlo hoy 26 de septiembre del año 2021 estamos haciendo el último programa de domingo para todos o sea domingo para todos llega a su final en su transmisión 34 años y ocho meses después de haber sido inaugurado y me siento muy pero muy orgulloso de todo lo hecho a lo largo de todos estos años bueno para todos los que nos creamos con eso creo que se va a extrañar verdad porque es bien va a hacer falta todos los domingos que la gente lo veía y se divertía viendo los concursos que siguen y todo eso quiero pasarle la palabra a este sensacional equipo con el que terminamos el programa este mismo momento yo únicamente quiero darle las gracias a telecorporación salvadoreña por darme la oportunidad de conocer la magia de hacer televisión de verdad que me voy con el corazón llenito de amor mucho cariño nos ganamos el cariño de todos ustedes de los salvadoreños que son ustedes la razón por la cual nosotros hacíamos televisión así que mil gracias de verdad que comparto lo que dani acaba de comentar ahorita tuve la oportunidad de trabajar con este gran equipo los quiero un montón gracias compañeros gracias equipo de producción escenografía creo que hicimos muy buena amistad así que de verdad lo llevo en mi corazón siempre les mando un beso un abrazo y vamos a estar igual pendientes en contacto a través de las redes sociales siempre así que un abrazo y les doy la palabra orquí gracias brenda y bueno de mi parte también agradecerle a toda la producción a telecorporación salvadoreña por la oportunidad ha sido un crecimiento espectacular de mi parte conocía mucha gente muy talentosa me llevo muchos amigos de tcs y una gran familia también este equipo que dios me permitió conocer y compartir y formar parte de este proyecto tan importante nos llevamos todos el cariño de la gente que pues ha sido lo más lindo que nos ha dejado todo este trayecto así que muchísimas gracias vamos a seguirnos viendo seguramente en algún momento así que pues solamente puedo desearles a todos éxitos y nuevamente agradecerle tenchita dani brenda producción muchísimas 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 gracias pero ya la puedo decir que fue un placer trabajar con don daniel a pesar de que empezamos quien lo diría como lo dije tirándonos de un canal a otro pero llegamos a tener una una gran afinidad y como usted no lo puede vamos a seguirnos viendo seguramente creo que parte de hacer televisión son las amistades que logramos construir logramos mantener así que en este momento en lo particular vamos a recordar también con imágenes que es muy importante estos 34 años 8 meses de domingo para todo a 4 meses y 3 días de llegar a los 35 años yo la verdad me siento muy nervioso porque disfruté cada momento de que tuve dentro de este programa 19 años hay que contar y recordar que nuestro querido buen amigo hermano max gonzález casi completó los 16 años restantes domingo para todo fue la creación de un proyecto que le dieron a un bicho de 23 años que era yo que venía de saber manejar cámaras única y exclusivamente y terminamos construyendo gracias a dios un fenómeno nacional precioso muy bonito que fue siempre de las ansias de los patrocinadores o sea dicho de otra forma yo soy de la idea que dios a todos nos da un talento y ese talento sirve para poder navegar a lo largo del río este de la vida puede ser que de pronto a unos lo haga en yate, otros en transatlántico otros en canoa, bote a mi solo me dieron un remo solo me dio un remo que era señal de que de que no hay que trabajar mucho y aprender mucho para poder salir adelante con el trabajo que se me encomendaba más siendo un 20 añero nos hacíamos apuestas en aquellas épocas y domingo para todos iba a durar uno, tres o seis meses como máximo yo mismo creía en algún momento que iba a durar dos fines de semana nada más en el inicio y sin embargo aquí estamos 34 años y 8 meses después gracias hermanos salvadoreños gracias a todos los que ya no están gracias a todos aquellos que nos entregaron su corazón amistad domingo para todos llega hasta aquí Telecorporación Salvadoreña seguirá por supuesto con muchas pero muchas sorpresas a partir del 3 de enero pero lo más importante terminamos con la misma sonrisa con la que iniciamos y preguntando algo que seguirá siendo ley ¿cuál es el mejor día de la semana? domingo ¿y para quién es el domingo? para todos domingo hoy sí chau chau hasta siempre dale los adoramos eso es importantísimo chau gracias a todos gracias Tenchi gracias Brenda gracias Orquídea así termina 34 años 8 meses después domingo para todos para todos bueno mi gente así que así terminamos con este video espero les haya gustado y no olviden suscribirse activar la campanita regalarme pulgar arriba que es de gratis cualquier comentario en la cajita de los comentarios ahí lo pueden dejar que yo les estaré contestando así que mi gente no olviden se hagan bien y no miren a quién gracias por todo adiós no miren gracias изв�你好 para estar